Disfruta de las enferminas con el Betia Seguros Simple, claro, el Betia Tomas leche entera, elige Lacturale La entera con el sabor más premiado De Galidad y Navarra Lacturale ¡Hola! Tiriti grau, grau, grau Tiriti grau, grau, grau Tiriti grau, grau, grau Que desgrau sea y tu fuiste Al barrio de Santamarina Que desgrau sea y tu fuiste Hay un barrio con tanta gracia, ay que de bomba tú recibiste Hay un barrio con tanta gracia, ay que de bomba tú recibiste Que con la luz del cigarro, yo vi el molino, se me apagó el cigarro Perdí el camino, perdí el camino, pima, perdí el camino Ay que con la luz del cigarro, yo vi el molino Que pongas al en tu puerta, caña de artillería Y aunque pongas al en tu puerta, tengo que pasar por ello Que aunque me juegue, este es la vía Tengo que pasar por ello, que aunque me juegue, este es la vía Y una tortola ha cantao, en un armendo Y en su cante decía, viva mi dueño Viva mi dueño, prima, viva mi dueño Y una tortola ha cantao, en un armendo Un fuerte aplauso al Perla y el Diamante Perfectamente coordinados y nos ponen el ritmo flamenco ¿Qué tal chicos? Bienvenidos El Perla y el Diamante ¿Quién es el Perla? Yo El Perla y el Diamante ¿Cómo estáis chicos? Bien El Perla y el Diamante Que antes eran el Perlilla y el Diamantillo No es verdad Y cada año crecen más ¿Cómo van las fiestas chicos? Bien Bailando estupendamente Bailando mucho, bailando poco Mucho Mucho, ¿no? Bueno, el ritmo flamenco que no falta en las fiestas de San Fermín Y vuestro flamenco que va corriendo por las venas año tras año con más energía, ¿no? Sí Cada vez lo hacéis mejor, con más intensidad Oye, ¿cómo conseguís esa compenetración tan perfecta? ¿Cuántas horas de ensayo? ¿Cuántas horas de ensayo requiere un baile como este? ¿Nosotros crees que podríamos también así acompañaros o no? Sí, todo el mundo A ver, enseñaros un paso A ver uno, venga Un paso sencillo El más fácil, venga Un paso sencillo Como, venga, vamos Así, uno como el mismo A ver cuál, por ejemplo Ahí, ¿ves? A ver, a ver, a ver cómo era primero, o sea Así Así Con pie y luego con brazos Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a ver A ver, a ver, Perla Vamos Pie 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 Así, la yepa Pie por aquí Y por aquí Y así Oye, pues nada El año que viene con vosotros, ¿no? Aprobado, ¿no? ¿Eh? ¿Aprobado? Dice que sí Bueno, Perla y Diamante Que son dos chicos hermanos Guapísimos Morenos y guapos ¿Y que venís desde dónde? Para quienes no os conozcan todavía Venimos desde Orcoyen Eso es En Orcoyen Que también hay sabía flamenca, ¿verdad? Bueno Sí Un poquito, ¿no? Sí, un poquito Y si no hay La ponéis vosotros Aquí les tenemos ¿De acuerdo? Ángel, el Diamante Francisco, el Perla Un fuerte aplauso para ellos Como bien se merecen Gracias, de verdad Por acompañarnos Ha sido un gusto, ¿verdad, Alberto? Ellos han sido Nuestra actuación del día Es neosoa hartzen duzu Lakturale aukera zazu Zapores xarituen adén Es neosoa Calitatea Eta bertakoa Lakturale ¿Sabes, Madinavitia? Es tan, 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 tan Exacto Y directamente nos vamos con María Sisniega en un tan-tan también Exacto Sisniega María Siempre en el epicentro de la fiesta Y ahora mismo está con cierto olor a chispún A fueguitos, a pólvora María, adelante, buenas tardes Olor, chispún El que os ha faltado a vosotros, ¿eh? No sé yo si tenéis mucha gracia Aunque podéis hacer un cuarteto con el Perla, el Diamante, el Guzmán y la Madina Yo creo que me sale bastante bien Ahí va, ahí va, esto es para Sisniega Eso es muy remulín Muy remulín, ¿eh? Qué cosicas haces, Guzmán Es que es, es que de aquí al circo, vamos María, cuéntanos ¿Cómo estás? Bueno, fijaos, fijaos dónde estoy Vamos a poner un poco de seriedad aquí Porque estoy en las alturas Ahora mismo me encuentro en la maravillosa terraza de Baluarte Porque ya sabéis que cada noche desde aquí Se pueden disfrutar de los fuegos artificiales En la ciudad de Pamplona Todo un espectáculo Y para hablar de ello nos acompaña Javier Lacunza ¿Qué tal, Javier? Hola, muy buenas tardes Decíamos, ¿no? Ver los fuegos desde aquí es todo un lujo Sí, llevamos ya varios años abriendo la terraza Para que quien quiera acercarse se pueda acercar Y con entrada a partir de las 10 de la noche Luego los fuegos son a las 11 Si no pasan aviones y se retrasa un poquito Y luego estamos abiertos hasta la una de la mañana Eso es Lleváis unos San Fermines de éxito, ¿no? Lleno total en la terraza Sí, así es La verdad es que ya desde hace años tenemos muy buena acogida Y este año ha estado completo todas las noches Así que estupendo, muy contentos Y yo creo que la gente también Desde aquí además se ven todos los fuegos, ¿no? Comentábamos, hay días que hay unos más bajitos Otros son más altos Desde aquí vemos todo perfecto Claro, hay algunas colecciones pirotécnicas Que justo aquí abajo en la zona de los... Bueno, de la muralla Hacen determinadas formas que no se puede ver Desde todos los sitios, ¿no? Entonces, depende un poco del espectáculo que traiga el pirotécnico Hace más o menos énfasis en toda esa parte de fuegos bajos, ¿no? Y desde luego desde aquí lo bueno es que efectivamente se puede ver todo Los altos, por supuesto, que se ven siempre Pero esos también Este año además tenemos una novedad Acompáñame un poquito por aquí, Javier Porque si Enrique nos muestra Tenemos la terraza O sea, tenemos una barra en la terraza Sí, así es Es una de las... Todos los años, bueno, pues vamos poniendo cositas nuevas Dentro de lo que hacemos Y este año, bueno, pues con el patrocinio de Red Bull Tenemos la barra con disc jockey aquí fuera Y la verdad es que como el tiempo está acompañando Pues sirve para que la gente Aparte del disc jockey que está adentro Que eso siempre es igual desde hace muchos años Pues tenga la opción también de tomarse una copita aquí fuera Así que muy bien, está siendo un muy buen recibido Bueno, todavía quedan días Esta noche y mañana y el 14 Para que la gente acuda hasta aquí Pero ya sabes que Amaya y Alberto Siempre quieren saber Si por aquí ha pasado alguna cara conocida Pues ayer por la noche Hubo una cara, una presentadora muy famosa ¿Ah, sí? Sí, sí, de Navarra Televisión Una tal Amaya Medina Veitia No, no fastidies Sí, sí, sí Estuvo por aquí, por aquí la vieron Entonces estaba así Ah, pues no me avisó para venir con ella Amaya, ¿qué es esto? Yo creo que se le vio con el gerente de NICDO Con el responsable de todo esto De los fuegos artificiales a esa presentadora Yo creo que con el gran Javier Lacunza, ¿no? ¿O no? Conmigo al menos no Dice que le vieron un poco contigo Sí, bueno, a mí es que me toca trabajar Amaya, esto es así Ah, no, no, a mí no, eh Javier trabaja Amaya, tú no Oye, Javier, muchísimas gracias Gracias, ¿eh? Por compartir la tarde-noche de ayer, ¿eh? Por cierto No vamos a desvelar más detalles Dice que le encantó la velada Y que se lo pasó muy bien Y que quiere venir otro día conmigo Vale, estupendo Oye, yo lo que digáis Aquí mandáis vosotras De todas maneras Tengo que decir que famosos por aquí No se ven muchos, ¿eh? No se ven muchos La verdad sea dicha Sí que en la Oficina Internacional de Prensa Que la tenemos abajo Desde hace ya también varios años Sí que hemos podido ver alguna cara conocida Creo que ayer aparecía en prensa Que estaba el hermano de Alec Baldwin por aquí Que está filmando un documental Y sí que en ese caso Alguna cara conocida hemos tenido Luego han venido también Todo este grupo de la televisión japonesa La NHK Para hacer un reportaje que dura Todos los han ferido Que no se han perdido nada Por cierto, ¿eh? Están en todas partes Bueno, llevamos también con la Filcomisión Planificando esto desde hace bastantes meses Y la verdad es que han querido hacer Una cobertura total de las fiestas Y mucho, mucho trabajo ahí también, ¿eh? Sí, sí Bueno, pues muchísimas gracias Gracias, Javier y compañeros Yo os lanzo así una cosa que me han contado Parece ser que un famoso actor de Hollywood Ha corrido esta mañana el encierro A ver, tenéis que investigar, ¿eh? Bueno, tienes que investigar tú, María Y buscarle si es posible Pero actor de pelis de aventura De pelis dramáticas, comedia A una pista, María Cisniega Yo no sé quién es Bueno, pues tienes que saberlo Y contarlo en directo a lo largo de esta tarde Pero... Por cierto, no te vayas No te vayas Porque tienes un reto que cumplir Que te lo vamos a describir Ahora mismo tienes que conseguir unirte a alguno de los muchos artistas callejeros que tenemos En nuestra ciudad ¿Dónde tiene que ir? Bueno, donde ella quiera Por las calles, ¿eh? Muy sencillo Y tienes que... Y tienes que protagonizar un espectáculo, María Tienes que hacerte amiga de un artista callejero Hasta ahí más o menos fácil Tienes que acordar con él o con ella Un espectáculo callejero Y lo más importante Recibir el aplauso La ovación del público Para que te demos el visto bueno al reto Exacto, pues ahí lo tienes Trabajo por delante hasta las 7 de la tarde Es un reto muy María Cisniega Un reto muy de 12 de julio Un reto que seguro vas a cumplimentar esta tarde, María Cisniega Dice que sí Dice que sí, María Cisniega Exacto, pues lo cumplirá Coca-Cola les ha ofrecido este espacio Hoy seguimos en Viva San Fermín, Gora San Fermín Cuánto ruido hay por esta ciudad Y cuánto estuendo ayer por la noche Todos los ciudadanos que quisieron pegar al bombo Sacar las cacerolas, los utensilios de la cocina Y disfrutar del estruendo Ahí estuvieron, por las calles del Casco Viejo Eso es, un estruendo chiqui Que comenzaba a las 11.59 minutos del mediodía Y también el estruendo adulto A las 23.59 horas de la noche Ahí lo están viendo Cualquier utensilio era imprescindible Para despertar a la ciudad Ese jueves Ese jueves que se queda Así es, un poquito más tranquilo Vamos a escuchar un poco A ver cómo resuena Fíjense el ruido Bueno, pues sí Una tradición Desde luego que se cumple cada año En nuestra ciudad Así que este año además Bueno, pues entre otras cuestiones Se ha querido homenajear A un gran médico Gran chistulari de nuestra ciudad Como es Pepe Elizalde Que este año nos ha dejado Ha fallecido Un abrazo, por supuesto A toda la gente que organiza el estruendo El de los mayores Pero qué decir de los pequeños ¿Lo vemos? El estruendo chiqui Que como les decía Tuvo lugar a las 11.59 minutos del mediodía Es la antesala del estruendo nocturno Y las cámaras de Navarra Televisión Lo vivieron en la jornada de ayer De este modo Como veis estamos Venga a escuchar ruido Es el estruendo chiqui Y aquí están todas las personas Haciendo ruido Y estamos con uno de los chiquis De este acto Cuéntanos Javier ¿Cuántos años llevas? En el chiqui 17 En el grande Casi 60 ¿Y tú has salido en los 60? Menos el año pasado que me lesioné ¿Qué te pasó? Me rompí el brazo y el hombro El día San Fermín Pero ya está bien, ¿no? Yo creo que he fallado ¿Vas a hacer mucho ruido ahora o qué? Cuéntame Sí, voy a hacer mucho ruido Y también me gusta mucho el estruendo ¿Y en casa tocas mucho? ¿Te chilla tu madre por tocar? ¿O no? Sí Mi abuelo grita y dice No, no, para, quieto, ya Pero la tinea igual, ¿no? A ver, tócanos, tócanos fuerte Pues mira, aquí estamos aguantando un poco la marea Esto como no está controlado Pues sale de cualquier forma Pero va, siempre sale bien ¿Este bombo qué representa? Cuéntame Bueno, pues este bombo representa lo que es Es como la insignia del estruendo De lo que se formó con una cuadrilla de amigos Por hacer un poco de ruido en las fiestas Cuando antes, entre semana, no había apenas cosas Entonces el bombo fue lo que, bueno, es lo que representa todo esto ¿Y el tamaño importa o no en este caso? En este caso sí, pero bueno, el tamaño Hay que tener fuerza para poder subirlo por las cuestas Y eso, pero bueno, lo hacemos con mucho cariño Y no nos importa Para reponer fuerzas, ¿no? Un poquito Claro, sobre todo para los chistulares y los que van tocando el bombo Una pregunta, ¿el tamaño importa para hacer ruido o no? Cuéntame Ha llegado a venir gente con crótalos de estos árabes O sea que, el caso es meter ruido No importa, no importa con qué Es el único inglés del mundo que toca el chistu El único Y viene exclusivamente al estruendo Parece que no pesa, pero pesa bastante Eres chiqui, ¿no? Tienes 10 años chiqui Bueno, chiqui, pero bueno, hay que disfrutar mientras pueda el cuerpo Y con el bombo se liga o no? Yo ya estoy casado, lo dejo para otros No, con esto no se liga, no No, porque lo tienes que tirar a la cuneta y dejar todo para ligar Seguimos Haciendo ruido Bueno, pues ahí estaba nuestro compañero Sergio Jiménez Que no es tan chiqui ya, pero se lo pasó como los peques de la casa Y quienes se lo pasan cada mañana como dos verdaderos artistas de revista En el coso pamplonesa Maya Madinavitia Son exactamente Asier Urzaiz y Josecho Buján ¿Qué tal Asier? Buenos días, Pamplona ¿Cómo estáis? Buenos días, Pamplona Buenos días Bienvenidas, bienvenidos, Don Guietorria Nuestros speakers de la Plaza de Toros Efectivamente, así lo hacen todos los días Vamos a probar otra vez, como si estuviéramos ahí en vivo y en directo Venga, escuchamos Bienvenidas todas y todos Una mañana más a disfrutar Todos juntos de encierros en la plaza Y damos para eso al maestro Bravo Bueno, así así Todas las mañanas, chicos, vamos a ver A qué hora nos levantamos Y lo más importante A qué hora se acuestan las voces de la Plaza de Toros No me lo recuerdes porque Gracias a la farmacia estoy yo sobreviviendo ¿Cuál es el cóctel de fármacos que se necesita para tener esas voces relucientes? Mejor no decirlo porque puede venir la foral a hacerme análisis Varias cosas, varias cosas para poder mantenerlo Ayer por cierto nos dieron aquí una clase de técnica vocal Y había que tener vaos, ¿eh? Hacer vaos de agua y luego hacer como Alberto, ¿te acuerdas? Había que expirar y luego decir Para calentar las cuerdas vocales ¿Vosotros podéis probar mañana, no? Pero son técnicas madinavitias, son técnicas a partir de las nueve de la mañana Y hay que recordar que José Choyasier Entran a trabajar eso de las seis y media a siete Efectivamente Y empezamos a las siete menos cuarto hasta las ocho y media todos los días Con el consiguiente gricherillo que hay en la plaza Luego los calores, los fríos, las tormentas O los días de calor, todo eso pasa a la altura Todo lo que toca, ¿no? Y además, oye, ¿y qué tiene de divertido? Sobre todo animar esa mañana en la Plaza de Toros, a ver Bueno, es espectacular Cuando ves que ya el coso se va completando Y además viene un público, pues, muy juvenil También en combinación con familias Pero tenemos un público netamente juvenil Y verles todas las ganas de divertirse, de bailar, de cantar En medio, pues, de formatos, pues, que tratamos que sean bastante actuales Innovadores, de pantallas, vídeos Y luego, pues, bueno, aunque te hayas levantado por la mañana A las cuatro y media de la mañana Y pensando, madre mía, cómo los voy a animar yo Si estoy... Al final te contagian ese humor y esas ganas Y acabamos todos, pues, con unos subidones Felices, ¿no? Un subidón total, ¿eh? Te olvida para todo el día, ¿no? Sí Y luego no hay quien se retire Es otra forma de vivir las fiestas Como os pasa a vosotros también Trabajamos Es otra forma de vivirlas Trabajamos, pero disfrutamos Fíjate, hay que recordar Y claro, en la plaza de toros Antes del entierro se mezclan Antes del entierro, no Del encierro Se mezclan Se mezclan Esos jóvenes de la gaupasa Con esas familias madrugadoras Y desde hace unos cuantos años Con esos plasmas En los que se puede ver el encierro Que en mis años no había Y además, claro Con estos dos animadores profesionales Que son en buena parte culpables Del ambientazo que se genera Esos minutos previos al encierro Que mezclan a la familia perfectamente Arreglada Y los que van de marcha A las mil Eso es lo bonito Es una La plaza de toros por la mañana Es muy variada Y la verdad que tratamos Y bueno A medida que conseguimos Que sea un espectáculo Muy inclusivo Que guste a todos por igual Y la verdad que es muy bonito Y original Ver familias vestidas Perfectamente de blanco Recién levantados de la cama Con los que traen Todos los atuendos Que venden por la calle De gafas Y de ademas Los gorritos Los gorros De pirata Los abanicos Vamos a tener un momento solemne Mira que ambientazo Vamos a verlo un poquito Estamos viendo en imágenes El ambientazo Que cada mañana surge En la plaza de toros Pero queremos tener También un momento solemne Con Asier Porque yo he tenido Desde chiqui Una ilusión sanferminera Y es decir Eso de Atención mozos de la plaza Dejen trabajar A los dobladores O sea Ese mix Ese trending topic ¿Cómo sería en directo? Yo lo he heredado Porque esto lo decía En su día Un señor de la Casa de Misericordia Pero con aquella infraestructura Que tenía antes La plaza Aquellas bocinas Y exclusivamente Aquel señor decía eso Y casi ni se oía Y yo lo he heredado Que es un momento también Complicado Porque Se debe de decir Cuando sea necesario Pero sé que es Como si diríamos Una frase Totem De Pamplona ¿Cuántas veces? Alguna vez por la noche No lo han hecho decir En los bares Ah sí A ver Y aquí Venga Vamos a recordar la frase Imagínate que la madinavite Es un cebadago Desbordado Y que yo soy un doblador ¿Cómo? Yo diría aquello de Atención mozos del ruedo Dejen trabajar a los dobladores Y a corrales Madinavite Retírense a los burladeros A los burladeros A los patas Retírense a los burladeros Exacto No puedo decir aquello de Pata retírate Porque Porque nos debemos No está muy bien Al público Efectivamente Oye Tendréis mil anécdotas ¿No? ¿Qué veis por ahí? ¿Alguna escena De esas rocambolescas? Bueno Que tenéis que contar A los amigos Pues contarla aquí también Este año Este año por ejemplo Uno de los momentos más simpáticos Se protagonizó ayer por la mañana Con un señor Con aspecto serio Que cuando pusimos el vídeo Una de las innovaciones Que hemos lanzado este año Que es el vídeo Con las músicas Y los bailes del Fortnite Pues se puso a bailar Con una Vamos Había las coreografías Perfectamente Y con una entrega Toda la plaza En pie Mirándole Y se llevó una Se llevó una ovación Que yo creo que no se la va a llevar Ningún torero A lo largo de esta feria Madre mía Era el paquito chocolatero De la fiesta Exacto Fue un momentazo Fue todo el mundo Unas risas Oye Y obviamente en las vaquillas Como estamos priorizando Que haya música Porque son momentos al cero Pues no tenemos mucho trabajo Pero en ocasiones Y esto también Para que la gente vea Que también está la parte seria Como tú comentabas La más solemne Nos ha pasado la Cruz Roja Un cualquital Al cual estamos Josecho y yo Muy pendientes Por si acaso Hay un mal golpe Para tener que indicar En ese momento Que nadie toque al herido Y que le dejen paso A los servicios sanitarios Claro, claro O sea que Tenéis labor de animación Pero una labor también De seguridad Seguridad, ¿no? Y de control Claro, con Cruz Roja Con policía foral O sea que hay esa doble vertiente De animación Y de mantener el buen orden Oye, está clarísimo Que el exitazo O uno de los momentos Clímax Que se viven cada día En la Plaza de Toros Esas mañanas San Fermineras Es el kiss cam La cámara de los besos Eso es Que imagínense O sea Imagínense que la cámara Nos enfoca A la madinamite A mí Que estamos así Pues haríamos Love is in the air Y no nos damos En los besitos Otro, otro Casi piquito Falta el corazón Falta el corazón Y el love is in the air El corazón está ahí Está ahí Mira, está ahí Lo que pasa es que Mira, mira, mira Mira, mira Y la música La música también El love is in the air También Han surgido parejas En la Plaza Y están surgiendo Aquí Durante el programa Hombre, aquí Si la madinamite Me miraba el día Así con ojos de golosa Imagínense en estos momentos Bueno, os queremos Ver mañana en el encierro Que sin duda Os haremos una Os pondremos en el centro El corazón En toda regla Los cuatro Los cuatro Un día especial Se podía hacer Navarra Televisión Que venga a la cabina De prensa Hacemos una buena combinación Sería preciosa Realmente estáis Estáis invitados Por eso Fijaros Me está diciendo Nuestro director Rafa Ortiz Que hoy está súper travieso Que hagamos un kisscam Con los speakers Un kisscam Y nosotros Bueno Podemos hacer Los speakers Un kisscam Kisscam Un kisscam Tres, dos Joder, castro Qué paflonita Bueno Esto Que sepáis que era Nos hemos adelantado Una primicia Porque se estaba preparado Para el día 14 Nos querían hacer En la plaza Cuando habéis adelantado Primicia En Navarra Televisión Para Navarra Televisión Creo que con ese abrazo Nos hemos quedado Muy cortos Y que necesitamos Un kisscam Mucho más Sabroso Apasionante Goloso Jugoso Venga, vamos a intentarlo Así es, hijos hecho Que repitan Por favor Por favor Ese corazón Compañeros En pantalla Sin vergüenza Sin timidez Nada Tres Dos No se pierdan Así es, hijos hecho Son los spiques Muchísimas gracias Que todas las mañanas Animan esos momentos previos Y posteriores al encierro Ha sido un verdadero placer Igualmente Están formales Que les vemos hoy Os esperamos en el reto Gracias por invitarnos Y bueno Y aprovechar a ver la ocasión Pues para invitar a todos Los que no estén oyendo Que no hayan vivido La experiencia De encierros en la plaza En estos últimos cinco años Pues que Que vayan Que venga a conocer un poco El espectáculo Y un saludo A las cámaras A los equipos Que también hacen posible Que un servidor Y Josécho Podamos hablar Todas las mañanas Exacto A los equipos de trabajo Si no nos ven Y no sonamos No hay nada que hacer Muchísimas gracias Gracias, de verdad Para los dos días Dos días de fiesta Que quedan todavía Y mucho éxito Para el 13 y el 14 Y para el año que viene Nos vemos en la cabina Un día Ya fijaremos la fecha ¿De acuerdo? Gracias, chicos Gracias, chicos Nosotros seguimos En Viva San Fermín Tú eras San Fermín Tras este momento De besos De piquitos De morreos Le vamos a dar un beso A María Cisniega ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenas tardes Compañeros Estamos aquí En la parte baja De Evaluarte Tenemos montada una Que ni os cuento No os oigo nada Porque tenemos Muchísima música Porque estamos En la comida De Cantu Sarrabascaria Ángel ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Muy bien Muy bien Muy contentos Ya ves Un buen humor Toda clase de actividades Canciones Euskera mexicana Hemos puesto Pues bueno Iker Vicente con el Lacha Bendita Rari Parralde Los Yualdunes Los Dantearis de Leisa Es que la comparsa La comparsa de Baranyay Todos Todos a la vez Y lo importante Es que todo el mundo Participe y que cante Y ya ves La alegría El humor El buen comer Desde luego La astronomía Ha sido espectacular A manos de David No sé qué decir Más de 300 personas Cada año Vais sumando A más gente Eso es Cada año Vas En boca en boca A la gente le gusta La verdad es que no tiene Mucho misterio Esto es nuestro Es lo típico Lo que hemos hecho Toda la vida El cantar sobre la mesa El bailar Yo creo que esto es Para todo el público Que quiera venir Sepas euskera No sepas euskera Esto es cultura Que está más encima De todo lo demás Y nada Invito a todo el mundo Que venga otros años Desde luego Venece la pena Fijas más de 300 personas Bailando, cantando Y nada Gora San Fermín Yo creo que es lo más importante Claro que sí Muchísimas gracias Ángel Compañeros Ya veis Os dejo un poquito Con el ambiente Que tenemos ahora mismo aquí En Baluarte Todo el mundo Bailando Y disfrutando De la buena música De Cantus Bueno Qué ambientazo Ahí toda la gente Bailando Cantando Con ellos Cantus Arrak Esas canciones De toda la vida En euskera Que el que no se sabe No se las sabe Las miran en librito Pero todos cantan Y bailan Genial Es ambientazo En Baluarte Alberto También tradicional Ese acto Que organizan Cantus Todos los años En San Fermín A Baluarte Hasta la bandera Muchísimas gracias María Sismiga Rom Globo Regresamos Con más conexiones En directo En la fiesta De este 12 de julio Y nosotros regresamos A nuestro plato De Carlos III Amaya Madinavitia Donde vamos a tomar ya Nuestra merienda Porque qué hora es Alberto Pues mira Son las 5 y casi Y 10 minutos Pues bien Nos merecemos Un refresquito Algo refrescante Hace casi 30 grados En el corazón De la fiesta En Carlos III Estamos en Riguroso Directo Les recordamos Y es momento De postres Utsama Ya saben Que todas las tardes Nosotros Les refrescamos Con esos postres De helado De yogur Natural De leche De oveja Y también está La versión De helado De yogur Natural De leche De oveja Con cacao Exquisitos Y como pueden ver Una caja preciosa Customizada San Ferminera Con José Miguel Érico Con Braulia Con todos Los detalles De la fiesta Esta caja Festiva De postres Utsama Les refresca A todos ustedes Si quieren Y todas las tardes A Amaya Madinavitia Y al servidor En Navarra Televisión Así es Bueno Pues nos quedamos Con ese refresco Que bien nos Apetece En este momento Hacemos una breve pausa Alberto Y seguimos Aquí en Viva San Fermín Viva San Fermín Viva San Fermín Disfruta de las San Fermín Con Elvetia Seguros Simple Claro Elvetia Elvetia Seguros Elvetia Seguros Elvetia Seguros Elvetia Seguros